qué onda jinetes boxer banda boxera pues el día de un pequeño review más bien un sí un pequeño manual de cómo cambiar la batería de la moto esta increíble motónico que me ha salido mal en mi primera boxer y en esta ha sido la batería y pues bueno compramos una muy sencillita me recomendó que el mecánico que la más económica y procedamos a hacer el cambio bueno según los vídeos que yo vi pues yo únicamente voy a necesitar el desarmador una brochita para quitar suciedad y pues un trapito no pero pues vamos a ver ahorita conforme destapemos que necesitamos pues yo me animé a hacer esto no tengo mucha experiencia les soy sincero pero me dijeron que el procedimiento es sencillo y pues hay que aprender bien pues ya procedemos a a quitar la la tapita con nuestra llave de nuestra moto con mucho cuidado que tiene sus sus bujecitos aquí arriba de plástico hay que que hay que que tiene su tiene su mañita recuerden que los pivotitos donde entran aquí están tiene una como bueno es un soporte un soporte y un bujecito que viene aquí y se agarra acá bueno vamos a retirar la tapa la dejamos acá y vamos a hacer una toma un poquito más cercana correcto ya que quitamos la tapa y si de hecho pues aquí ya ya está la batería y aquí tenemos un capuchón citó que tenemos que que poner hacia un lado y si necesitamos utilizar un desarmador de cruz hasta ahorita no le veo no le veo problema vamos a ver voy a proceder a a destornillarlos con cuidado el primero atrás tiene una contra ya me estoy dando cuenta que tiene una contra y vamos al otro este si va a salir completito mucho cuidado aquí está el primer tornillo vamos a dejar acá y el que se va a complicar un poquito es el de atrás porque tiene una tiene la contra vamos a ver si sale bueno con un desarmador me voy a me voy a apoyar para detener el tornillo de atrás correcto y desatornillar vamos a ver vamos a ver ahí está ya sentí el tornillito ya está saliendo correcto de hecho ya salió muy bien vamos a quitar el tornillito de atrás aquí está el tornillo de la contra y voy a proceder a quitar el segurito que es una gomita que se atora aquí a un costado todo esto lo estoy haciendo según yo vi un vídeo también en no se crean así que pues bueno y aprovecho para salud para mandar saludos a toda la comunidad y en especial a nuestro amigo de willy rider que me que me ha empujado a hacer todo este tipo de cosas a meterle mano a mi moto cada que se pueda haciendo cosas sencillas y pues bueno ahí vamos no hay les les digo que se animen a hacer este tipo de cosas porque pues podemos aprender un poquito y pues bueno hasta ahorita me imagino que ya más es retirar la batería vamos a ver correcto vamos con cuidado vamos a sacar la batería malita bien pues ahorita lo que vamos a hacer es proceder a echar una una pequeña limpieza aprovechando que tenemos el espacio vamos a ir con la brochita echamos una una limpieza también a las salas hasta las terminales un poquito si se puede no no están muy sulfatadas están bien correcto y pues bueno vamos a abrir vamos a ir por la nueva batería bueno yo compré esta este es el modelo de la de la de la batería me recomendó el mecánico que pues bueno como son de batalla que comprar a la más la más económica es una batería de es una batería de gel correcto vamos a a sacarla de su cajita tenemos su manual de instrucciones no lo chutamos desde volada y pues esta es batería de gel libre libre de mantenimiento está esta no se tiene que poner ácido ni nada por el estilo y pues aquí trae sus esos nuevos tornillos así que pues vamos a montarla listo pues ya la tenemos lista vamos a proceder con cuidado a montarla viene viene muy muy justito en el tamaño así que tiene que entrar con cuidado gracias hacia abajo listo ahí entró ya y lo primero que voy a proceder es a ponerle su cinchito tal como venía correcto su cinchito de seguridad ahí está si se dan cuenta pues tiene polaridades no el negativo y la tierra el positivo aquí está aquí también no lo no los marca así que pues no no tendremos problema en en colocarlas verdad hoy tiene nada más es es montar la el primer polo la segunda terminal y vamos a utilizar pues los nuevos tornillos que nos que nos trajeron aquí sale así que pues vamos a darle ok que no le suceda lo que me está sucediendo a mí como está un poquito incómodo pues poner la contra del tornillo de atrás que eso eso yo no lo vi en el vídeo pues voy a voy a desatar tantito está nuevamente para pues sacarlo un poquito y que me dé chance de de colocar las 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 terminales vamos a sacar el segurito vamos a sacar tantito esto para atrás ándale para que tengamos el chance de de ahora sí que de de poder maniobrar son cosas que uno tiene tiene que aprender verdad eso es por eso se está haciendo el el vídeo y pues bueno vamos a colocarlo con calma dos horas después bien y así es como van a quedar las las terminales yo tuve que requerir les soy sincero un poquito de ayuda para que me pudieran de tener con un con una mano en la terminal y de con la otra la la rondanita la contra porque está un poquito medio complicadito pero eso fue el el show de todo no ahora sí pues que ya nada más procedemos a poner el el capuchón ahorita pues vamos a tapar la moto y pues listo a ver vamos a echarle la encendida rápida y para ver qué onda al ya vaso luego luego y y pues ya estamos listos muy bien ya que vayamos a montar la tapa recuerden mucho que aquí hay una unas una cejita en la cual trae un buje de plástico a mí se me cayó mucho ojo que hace lo que se lo acabo de poner correcto y ese buje entra entra en este en este huequito de acá o sea que se dan cuenta la tapa entra entra así entra en ese en ese pequeño espacio vamos a verlo la recargamos hacia atrás y hacemos que entre la tapa ahí está ya entró ok bueno ya así se dan cuenta si jalamos el buje el bujecito se hizo contacto ahí y aquí también la la llave pues ya ya quedó bien y al parecer hemos terminado espero les haya gustado este este pequeño review de cambio de batería que realmente es sencillo pero tiene sus cositas pequeñas se van a llevar sus 15 20 minutos tranquilamente saludos boxeros y 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